Hola, profe. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Nicolás, cierto? Sí, sí, señor. Listo, Nicolás. Ok, dice Lady Zapanía Cipuentes. Ah, sí, 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 profe. Es que, ¿qué? Esa es la cuenta de ella. Pero sí, siempre va a estar aquello. Ok. Pregunta. Digamos que, bueno, yo no sé si todos los profesores seguían bajo el instructivo que dijo Juan Carlos. Sí. Pues porque yo tenía ya preparada mi clase hoy, pues no está de una forma distinta, pero los videos vibran un poquito más. No es, digamos, un carretazo continuo porque eso es antipedagógico y los chicos se aburran. Ok, ok. Entonces, pues lo voy a manejar de esa forma. Su merced me evalúa la clase para ver si lo seguimos haciendo de esa forma o lo cambiamos. Listo, profe, dale, perfecto. Entonces ya me pongo acá atento a esto. Sí, nada, igual lo que te digo. No, pues son unos videos igual de YouTube que pueden explicar de una manera tal vez mucho más ilustrada de lo que es la presentación. Ok, ok. Regalame un segundito. Listo, profe. Bueno, entonces si quieres, pues dejamos este tiempito para que se vayan conectando los chicos y ya iniciamos. Sí, sí, no te preocupes. Vale, hola Carmen, bien, bien. ¿Y tú cómo vas? Hola, hola. Listo, profe, qué pena. Listo, dale. No, 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 qué pena, es que no, sino que mi perrito había ladrado, entonces creí que se había alcanzado a escuchar. Sí, ahí ya se ha escuchado, pero igual no te preocupes, porque igual es que podemos hacer. Vale, vale, profe. Sí. 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 Un saludo. No, no, no. No, no. Entonces él decía que Listo, ya se empezaron a conectar más chicos, entonces si quieres podemos ir dando inicio. Ok, espérame ya un minutico porfis. Vale, vale. Bueno chicos, ¿cómo van? Por ahí veo que ya se están uniendo Carmen, Mauricio, Juliana, Santiago y Bradley, chicos, ¿cómo van? Buenas tardes para todos. Chicos, hoy iniciamos el módulo de ciencias sociales, entonces para que porfis estén súper pendientes de esto. En esta semana les va a aparecer la hoja de ruta aproximadamente el jueves, entonces para que porfis estén súper pendientes y empiecen a desarrollarla lo más rápido posible, vale, para que no nos vaya a coger la noche. También están súper juiciosos con su plataforma, porfa, pues distribuyan ahí un poco su tiempo para que pues no acaben todo ni tan rápido, ni pues que los coja la noche con esto, vale chicos. ¿Qué más? Fecha para la hoja de ruta, ya la tenía pero sinceramente se me olvidó, cólera, pero es en mayo, es en mayo, vale. Bueno, pues sí, igual a abril ya se acabó, entonces hay que hablar con ustedes chicos, pero ya para mañana confirmo la fecha y les digo, vale. ¿Qué más? No, pues nada, como les decía, iniciamos un nuevo módulo, porfa, súper juiciosos, súper atentos. El módulo de ciencias sociales es muy chévere, es muy entretenido, entonces pues acá en compañía del profe de rol, pues vamos a salir adelante, vale. Mauricio, seguimos con una sola hoja de ruta. Gracias. Ok, muy buenas tardes a todos y a todas. Hola, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, soy el profesor de ciencias sociales que los voy a estar acompañando en este ciclo, en este módulo de ciencias sociales, muy bien lo dijo el compañero Nicolás, y pues a continuación les voy a presentar la ruta, sin antes pues desearles a ustedes que, pues que estén muy bien en esta situación de confinamiento, pues obligados un poco por, digamos que por toda la pandemia pues que conocemos y que pues efectivamente está cambiando el mundo de una manera muy drástica, y que por ende los cambios van a ser muy significativos, tanto como sociales, económicos y hasta espirituales, creería yo. Bueno, entonces espero que cada uno esté sorteando de la mejor manera esta situación, y pues independientemente de, pues tenemos que seguir con nuestras obligaciones, y en este caso pues es tomar el módulo de ciencias sociales para poder seguir con nuestros estudios. Les voy a presentar a continuación las temáticas que vamos a tratar durante todo el, durante toda la jornada, igual se les enviará, pero quiero que lo tengan como muy claro, ¿listo? Entonces. Nicolás, ¿se alcanza a ver, cierto? Sí, sí, señor. Ok, mira. Entonces, para todos y todas, estas van a ser las temáticas del ciclo cuarto, se van a desarrollar, digamos que la elección de las temáticas a desarrollar, pues están tomadas de una forma en el cual, en el cual pues tengamos, digamos, una sincronía histórica a partir de lo macro y luego lo micro. Entonces, la primera temática va a ser la Primera Guerra Mundial, que vale aclarar que es la que vamos a ver el día de hoy, la Segunda Guerra Mundial, revoluciones de la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX, dictaduras en Latinoamérica, el desplazamiento en Latinoamérica, los poderes públicos, participación ciudadana, control y vigilancia, pensamiento político del siglo XIX y sus influencias en América Latina, y digamos que ya vamos a ir un poco más contextualizados en el territorio nacional e historia nacional. Vamos a ver el Bogotazo, la crisis del bipartidismo, el Frente Nacional, la guerra de guerrillas, democracia de derechos civiles e igualdad de derechos y apertura económica. ¿Listo? Entonces, esto se les va a enviar a cada uno de ustedes para que tengan en cuenta las temáticas que vamos a tratar dentro del seminario virtual. Sin embargo, las rutas que van a ser los talleres que ustedes van a efectuar, pues tienen muchas más temáticas que están dentro de los contenidos mismos de la plataforma Cueva. ¿Listo? Entonces, quiero iniciar con ustedes con un video para que miremos un poco las dimensiones mismas de la guerra que vamos a afrontar, que vamos a ver en estas dos sesiones, que es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quiero que veamos este pequeño corto como para incentivar un poco y ver lo difícil que es la guerra. Entonces, Nicolás, me vas avisando si se ve perfectamente, por favor. Sí, profe, sí se ve. Sin embargo, pues, de una vez para el sonido, en la parte de Zoom, abajo a la izquierda, al lado del micrófono, se puede desplegar un menú para que pongas el micrófono igual que el sistema y podamos escuchar el video, ¿vale? Ah, ok. Disculpame si compartirse un nivel a computadora. Sí, sí, señor. Listo, ok. Compartir. Gracias, profe. Ok, vale. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. ¡Suscríbete! 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 a veces no confío mucho en estas herramientas tecnológicas, entonces cualquier cosa me vas diciendo Nicolás, ¿listo? Listo, profe, sí, sí señor, sí se estaba viendo, sin embargo aparece como una franja negra más o menos a mitad de la pantalla ahí, en esa posición aparece Ok, ¿aquí? Ya se bajó Sí, creo que es el pues no sé, el comando de Zoom me parece Ok, ok Sí, entonces cualquier cosa me vas diciendo Ok, listo chicos Chicos y chicas, entonces bueno, vamos a mirar efectivamente cómo se desenvuelve la Primera Guerra Mundial, las causas, las conciencias algunos de sus protagonistas y entenderlo en un panorama muy general para poder, digamos, tener unas ideas claras frente a este proceso que cambia el mundo completamente Dentro o quisiera iniciar diciendo que esta guerra es bastante cruel en la medida de la tecnología ¿a qué me refiero? Las guerras civiles de muchos países que se venían generando en el siglo XIX, siglo XVIII pertenecían o obedecían a un ejercicio de guerras de guerras napoleónicas entonces si ustedes se acuerdan digamos es un tipo de guerra tipo independencia de Colombia entonces yo está el ejército contrincante mi ejército yo disparo él dispara miramos las bajas y vamos mirando un poco pues quién va ganando la guerra esta Primera Guerra Mundial va a cambiar absolutamente todas las dinámicas mismas de la guerra en sí misma ¿por qué? recuerden compañeros que ya en el siglo XVIII se va a agenciar en Inglaterra la revolución industrial eso me va a generar a mí un cambio de paradigma impresionante porque se va a agudizar o se va a potenciar el sistema económico que conocemos hasta el día de hoy que es el capitalista y que en otras cosas pues también está en crisis en estos momentos por la pandemia del COVID-19 esta digamos que este este modelo económico que se va a desarrollar a partir de la revolución industrial me va a traer también unos avances tecnológicos de forma apresuradas la guerra más digamos espectacular que se había visto durante la historia era la invasión turca del imperio turco-otomano a Constantinopla cuando se acaba precisamente la primera o cuando se acaba la edad media en Europa en 1500 en 1453 perdón y esta guerra está hecha a partir de pólvora señor profe que te interrumpo tú ahí alcanzas a ver mi cámara dime no yo no veo nada solo estoy viendo mi presentación ah vale porque pues era como para levantar la mano para no interrumpirte para hacer los comentarios no 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 lo alcanzo a ver no interrúmpeme no hay ningún lío y vamos vamos a ver entonces Mauricio nos dice que esta fue la primera guerra donde se usaron armas a gran escala y sobre todo fue el comienzo de las armas químicas empiezan a usar ataques de gas en el campo militar sí exactamente esta guerra evoluciona un montón bueno les decía que la guerra digamos en términos de dimensiones tecnológicas había sido la invasión turca en 1453 cuando cae Constantinopla se cae la edad media en Europa y esta estaba digamos que el artefacto tecnológico más avanzado eran los cañones entonces eran unos cañones gigantes la China la China había elaborado o había inventado la pólvora entonces con eso se produjo pues el estallido pues que efectivamente me va a lanzar a mí en ese momento eran piedras que se botaban por un cañón y pues derribaron pues las murallas gigantescas que protegían la ciudad Constantinoca esa hasta ese momento era la guerra más significativa en términos de lo tecnológico pero esta guerra va a cambiar completamente todas las dinámicas mismas de los conflictos y es precisamente por lo que dice el compañero compañera ¿me corriges? compañero ¿cierto? Sí señor Mauricio Ok Mauricio y es porque las personas pensaban o sea estaban estaban en en unas dinámicas históricas de guerras no tan fuertes como esta y las personas que entran a la guerra primero lo van a hacer por un compromiso patriótico nacionalista que esto ya lo vamos a desarrollar más adelante pero ellos se van a encontrar con una guerra de dimensiones futuristas impresionantes fusiles de largo alcance bueno de mediano alcance más bien avionetas por un lado se desarrollan las motocicletas por un lado los gases biológicos que destrozaron a muchísimas vidas y esta guerra más o menos me va a quedar un saldo de ocho millones de muertos que es algo extremamente horroroso pues sobre todo para la dimensión de la guerra ocho millones de muertos antes morían miles ahora mueren millones y es precisamente por el adelanto tecnológico producto de la revolución industrial que acelera esos avances tecnológicos utilizados para la guerra ¿listo? entonces en un primer momento se llamó la gran guerra no se llamó la primera guerra mundial pues cuando pasó esta guerra pues se llamó de esa manera la gran guerra pues porque no pensaban en ningún momento que iba a suceder otra igual entonces se llamó la gran guerra en términos muy concretos como un preámbulo Europa es dueña del mundo y la cabeza del progreso y eso está basado obviamente por el ejercicio de la revolución industrial por otro lado la revolución francesa Europa se va a convertir en un ejercicio de disputas políticas disputas económicas donde Inglaterra va a ganar la disputa económica siendo la potencia mundial efectivamente ellos lo iban a hacer porque ellos me generaron a mí la revolución industrial mientras tanto Francia por un lado es el que me va a generar a mí la revolución francesa con los derechos del hombre igualdad fraternidad pues ya lo debemos haber visto en algún momento y se van a agenciar por un lado los estados los estados modernos que llamamos hoy en día y esos estados modernos son fundamentales porque son los que me van a generar a mí esta guerra junto con unas herencias casi feudales en términos de su gobierno y son los imperios estaba carcomida por conflictos nacionalistas ambiciones territoriales y políticas deseos de revancha y agravios sociales que estallaron ante el asesinato del heredero al imperio austrohúngaro en Sarabejo después de medio siglo sin medir sus armas las grandes potencias se precipitaron intensamente hacia la guerra eso digamos que en términos de introducción misma a la gran guerra causas de la guerra la paz armada y la importante industria bélica de las potencias europeas que se va a manejar en una carrera armamentista la formación de unas alianzas el imperialismo la expansión militar las rivalidades económicas entre las potencias los nacionalismos y la política interna el fracaso de la diplomacia y las luchas por posesiones territoriales ¿listo? entonces voy a ir como tratando de desglosar cada una de ellas y empezando primero por el nacionalismo entonces voy a poner un video es un poco largo no lo voy a poner todo para que entendamos un poco lo que es el nacionalismo profe que me nada te interrumpo entonces nos dice por acá Benjamin los chinos siempre han estado más avanzados tecnológicamente dos estudiantes más lo apoyan Mauricio se llamaba Francisco Fernando el archiduque heredero al trono astrohúngaro sí exactamente bueno es que los chinos pues es una cultura milenaria de 5 mil millones de años perdón de 5 mil años hasta el día de hoy pues son una civilización dificilísima de entender por un lado porque ellos configuran toda su filosofía en el Tao y en el confusionismo y eso hace que su comportamiento espiritual de cuerpo sea mucho más sea distinto al de Europa y eso se evidencia efectivamente de cómo ellos han manejado el tema del coronavirus al resto del mundo occidental si es decir porque digamos que llevándolo un poco al escenario actual porque Estados Unidos porque países latinoamericanos y europeos han tenido tantos conflictos con digamos que la propagación del virus en términos de muertes y China siendo donde se origina el virus no ha tenido tantas muertes creo que sus muertes llegaron alrededor de los 4 mil si no estoy mal cuando por lo menos hoy hoy en día en en Brasil pues ya van más de 5 mil hay que hay que mirar que ese comportamiento parte uno de que los chinos si son rigurosos de que cuando les dicen quédense en sus casas se quedan en sus casas no necesita un policía que esté detrás de ellos para que cumplen las normas y digamos que esa rigurosidad que los chinos tienen parte mucho de su de su misma idiosincrasia de los 5 mil de los 5 mil años que tienen como cultura entonces eso se puede evidenciar en un montón de cosas que ustedes pueden ver en internet digamos cuando los niños chinos hacen bailes son supremamente sincronizados son bailes extremadamente difíciles pero están como un relojito ¿sí? y sí pues lo sé comparamos con las rutinas de baile de los niños de colegio de Colombia pues hay una gran diferencia entonces todo eso parte también de 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 los chinos que efectivamente pues están muy avanzados entonces voy a poner un video es un poco largo pero lo voy a cortar en algún momento sobre los nacionalismos porque es muy importante entenderlo hoy vamos a estudiar los nacionalismos unificadores que se dieron en Europa en el siglo XIX es importante comprender que la Europa que conocemos hoy no siempre ha sido así de hecho algunos de los países más sólidos dime no se ve el video ah ok lo siento espérame a ver si es que no estoy compartiendo pantalla si estás compartiendo la de powerpoint oh y ahora como ah espérame a ver si ok no funciona si quieres profe puedes ahí en la parte superior dejar de compartir pantalla y pues volver a compartir y seleccionar qué ventana quieres mostrar ok espérame entonces dejar de compartir pantalla ahí estoy dejando de compartir ok ahora vuelvo a entrar compartir pantalla pues que no me sale mi video oye no me sale la pantalla no sé por qué y ahorita si salió muy fácil a ver si lo puedo volver a hacer vale profe mientras tanto eh chicos aprovechando que ya llegó más gente ah bueno pues ya profe si ya si pero te termina listo listo chicos porfa super juiciosos con con el módulo de sociales iniciamos el día de hoy ya esta semana eh tendrán cargada la hoja de ruta en plataforma por ahí el jueves entonces porfa super juiciosos con esto para que la desarrollen lo más pronto posible y pues estemos al día cuando hoy no nos vale coger la noche vale chicos entonces pues no siendo más porfa continuemos hoy vamos a estudiar los nacionalismos unificadores que se dieron en Europa en el siglo XIX es importante comprender que la Europa que conocemos hoy no siempre ha sido así de hecho algunos de los países más sólidos existentes en nuestro presente son realmente jóvenes estados de reciente creación este sería el caso de Italia o Alemania para poder abordar el proceso de formación de estos dos países debemos primero comprender la influencia de un movimiento ideológico y político que va a ser fundamental entonces ¿de qué movimiento ideológico hablamos? pues nos referimos al nacionalismo seguro que cuando te preguntan por el concepto de nación tu primer pensamiento lo vincula al término de país o estado es una deformación del lenguaje a la que hemos contribuido todos porque a la hora de exponer ideas relacionadas con esta palabra siempre aparecen vinculadas con la organización del territorio pero el concepto de nación es mucho más importante si nos remitimos al diccionario este recoge lo siguiente conjunto de habitantes de un país regidos por el mismo gobierno también aparece conjunto de personas de un mismo origen que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común nos vamos a quedar con la segunda ¿listo? por tanto de ello deducimos que nación es el conjunto de individuos que comparten un territorio y unas mismas autoridades de gobierno pero también podemos entender que todo aquel que comparte una lengua etnia religión una tradición unas costumbres o una historia común pueden sentirse una nación esta idea es la que va a promover una serie de movimientos sociopolíticos que están muy presentes hoy en día pero que tuvieron un momento de gran impulso en el siglo XIX así surgió el nacionalismo movimientos políticos que reivindicaban que las fronteras de los estados coincidieran con los territorios ocupados por pueblos que compartían una misma cultura partiendo de esta ideología descubrimos dos manifestaciones distintas por un lado el nacionalismo disgregador ok lo vamos a dejar ahí y lo vamos a ir aterrizando un poco en los nacionalismos porque es súper importante por entender e interpretar como muy bien lo decía el video el nacionalismo o la nación misma es un conjunto de personas que pueden estar conectadas por condiciones culturales comunes de lengua por un lado e históricas por otro lado entonces históricamente los grupos se juntan teniendo digamos teniendo ciertas características en su desarrollo cultural y así se va formando una nación entonces para llevarlo aterrizarlo a Colombia no sé si me puedan responder rápidamente en qué parte de Colombia viven los guayú por ejemplo no sé si alguien me puede responder rápidamente chin chin rápidamente muy bien en la guajera gracias muy amables sí exactamente los guayú son una nación la nación guayú ellos viven en una parte en Colombia viven en otra parte en Venezuela por los lados del lago Maracaibo ellos en teoría ellos no son ni colombianos ni son venezolanos ellos son guayú son la nación guayú que en este caso comparten dos territorios nacionales distintos que sería Venezuela y Colombia pero como nación son la nación guayú así pasa también con los en Colombia una parte está en Casanare Boyacá y otra parte está en Venezuela ellos no son ni colombianos ni venezolanos ellos son guayú como tal que pues se tienen que regir bajo las normas del territorio donde estén lo tienen que hacer pero ellos mismos se consideran guayú más no colombianos ni venezolanos en este caso y eso es muy importantísimo entender ¿por qué? porque Alemania va a ser un país y Italia van a ser un país medianamente nuevo dentro del ejercicio mismo del siglo XIX Italia por un lado va a tener un problema gigantesco después de la caída del Imperio Romano en el 476 y es que se me va a fraccionar de una manera muy significativa entonces si tenemos claro dónde se encuentra Italia en el mapa voy a poner acá rápidamente la conocida bota italiana exactamente la bota italiana entonces quiero que la veamos acá para los que de pronto no la podemos ubicar y localizar espacialmente no sé si la alcanzan a ver ahí no se ve ¿cierto? no señor porque no estoy compartiendo imagen ya mismo te lo comparto si no se puede compartir ok vemos el mapa ¿cierto? sí pero aunque se ve un poco borroso espérame que ya está cargando ok ¿listo? entonces ahí está donde está ubicado espacialmente en el mundo que es conocida como lo dijo el compañero Nicolás como la botica aquí pues algunos le asocian que esto es como un baloncito no sé por qué me está apareciendo eso en el mapa bueno ok como un baloncito pero esto es la isla de Sicilia Italia 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 va a ser fundamental porque esto que ustedes ven acá blanquito es el mar mediterráneo es el mar más importante del mundo porque conecta a tres continentes por este lado va a ser África este lado va a ser Europa y este lado va a ser Asia cierto y acá pues vamos a tener toda la península arábica entonces vamos a tener tres continentes Asia Europa África y el que y el que me controle a mí este paso marino que es el mar mediterráneo va a controlar media economía mundial listo aquí se aquí se van a desenvolver la mayoría de partes de guerras del mundo exactamente por el control de este mar mediterráneo por Italia estar aquí ubicado estratégicamente dentro del mar mediterráneo pues va a tener unas circunstancias históricas bastante complejas en el ejercicio mismo de las migraciones que se van a asentar en Italia entonces por un lado vamos a tener como a los italianos más netos en términos digamos que lo pongo entre comillas porque pues todos son italianos pero como los más europeos van a estar al norte de África y los que digamos que fueron siendo producto de todos los procesos de invasión en Europa y África pues se van a situar en Sicilia y parte del sur de Italia ellos van a tener un problema gigantesco y es que después de que va que se cae el imperio el imperio romano que es el que me va a digamos que a conquistar gran parte del norte de África exactamente prácticamente es esta parte norte de África profe dime qué pena es que los chicos me dicen que si se sigue viendo borroso entonces no sé si te parezca bien comparto la pantalla con un mapa y pues les vas diciendo sí dale dale si no sé por qué se ve borroso ok voy a dejar de compartir entonces vale entonces ellos van a tener un problema muy grande y es el Vaticano cuando se cae el imperio romano lo único que va a quedar genial lo que puedes hacer ahí no sabía que podías hacer eso va a quedar el Vaticano en pie ellos son los que me van a regir la edad media como ente político cristiano y ellos van a quedar situados dentro de Italia ¿cierto? en Roma exactamente donde está situado ¿sabes? ¿listo? entonces acá hay alguien que me está escribiendo ok espérame porque no sé qué dice ah ya ok ¿listo? entonces no sé si puedes agrandar ok estamos con Italia aquí este es tu tu computador ¿cierto? regalamos un segundo guardo la imagen sí, sí, sí señor agrandó guardo la imagen y para que sea más grande listo pero bien igual no nos vamos a demorar aquí en esto porque ya nos está poniendo el tiempo ellos van a tener un problema muy grande pero entonces a mediados del siglo XVIII esa corriente nacionalista va a tratar de unificar a Italia en un solo país se va a crear a Italia como país se va a crear se me va a crear digamos que aquí aún no está ah bueno si está Alemania por este lado ¿sí? va a estar Alemania e Italia se me van a crear como países nuevos después de la configuración de unas guerras internas europeas y se van a se van a pensar como Estado nacionalista ante el mundo entonces ¿cuáles van a ser las problemáticas mismas del Estado nacional con los otros países que son las tensiones diplomáticas y económicas que se van a dar? pues nos encontramos en un mundo capitalista y el mundo capitalista o el capitalismo siempre trata de reducir costos de producción para generar más ganancia ¿cómo hace eso a nivel global? algo que se va a llamar la distribución del trabajo global y eso va a estar digamos que evidenciado en cómo Europa se va a repartir África si nosotros hacemos un paralelo con Sudamérica África tiene nuestras mismas condiciones y es que nosotros somos ricos en materias primas entonces Europa para no comprar materias primas porque le sale más caro comprarlas pues lo que empieza a hacer son procesos de colonización varios países empiezan a repartir África como si África no fuera de nadie como si ahí no hubiese o existido nadie antes y empiezan a repartírselo de forma muy arbitraria las potencias las potencias en ese momento ¿cuáles van a ser las potencias? Francia el Reino Unido va a estar Rusia por un lado pues digamos que no va a ser potencia mundial no va a ser una gran potencia Rusia pero digamos que por su extensión va a acumular algunos algunos países en Asia sobre todo entonces este reparto que se hace en de África va a atencionar a esos países nuevos que va a ser Alemania y va a ser Italia ellos van a pedir que se distribuya África y les toque un pedacito a ellos las potencias van a decir no no lo vamos a hacer entonces empiezan a generarse unas tensiones diplomáticas territoriales dentro de Europa que van a ir avanzando mucho más la guerra ¿listo? ok estoy viendo el chat entonces por eso para ahí entonces esas van a ser unas condiciones esa condición nacionalista que va a involucrar también a las personas a los digamos que a los pobladores de estos territorios a generar un sentimiento patriótico cuando usted genera un sentimiento patriótico usted se hace matar literalmente por su patria digamos que llevándolo otra vez un poquito al ejercicio mismo de la actualidad las personas que viven en Venezuela y que se hacen llamar colectivos chavistas pues esas personas tienen un sentimiento nacionalista bastante fuerte en Venezuela y esas personas están dispuestas a morir por la patria de Bolívar en una intervención pues estadounidenses que pues no está muy lejos tampoco ok sí digamos que si ustedes se dan cuenta y para explicar un poco más el ejercicio nacionalista Simón Bolívar va a ser la idea fundamental del estado venezolano entonces a las personas que han tenido la posibilidad de viajar a Venezuela o los que tienen conocidos venezolanos pues entonces allá está el el Bolívar está la pues el nombre oficial el nombre oficial de Venezuela la república bolivariana Venezuela entonces en todo lado existe Bolívar dentro de la idea de Venezuela entonces muy probable el venezolano promedio sabe quién es Bolívar el colombiano promedio no sabe quién es Bolívar y eso que nosotros tenemos plaza de Bolívar hospital Simón Bolívar parque Simón Bolívar hasta panadería Simón Bolívar si se necesita ellos si saben quién es Simón Bolívar entonces ellos lo que van a hacer en un sentido nacionalista en una posible intervención de Estados Unidos es proteger la idea de Bolívar con su vida si es necesario ese es el sentido nacionalista es el sentido patriótico que me genera mi nacionalismo y que se va a ser la energía vital de los soldados que me van a afrontar esta guerra ¿listo? Profe en Astrid perdón bueno Astrid nos pone el ejemplo de que en Europa y pues creo yo que más específicamente en Francia sería el caso de Napoleón Bonaparte si claro Francia tiene un antes y un después Francia antes de Napoleón Francia después de Napoleón Napoleón me va a generar a mí ese sentido patriótico muy fuerte ese sentido patriótico es el que me va a alimentar a mí las si quieres dejas de compartir pantalla por favor voy a ir un poco para la presentación va a compartir pantalla ok va a generar bueno ese primer ese primer momento que va a ser como el espíritu de los soldados que va a ser fundamental para los para los soldados cierto entonces encontramos dentro de las causas una paz armada importante y es que dentro de estos mismos ejercicios nacionalistas todos los países empiezan a crecer de una manera muy importante armamentísticamente hablando y pues se va a pronunciar una carrera de quien tiene más armas entonces si él produce cierta arma pues yo también produzco esta arma entonces se va a agenciar una carrera armamentista bastante elevada y esto esta tensión me va a generar a mí dos alianzas importantes dentro de la primera guerra mundial que las conocemos muy bien esta primera la primera la perdón la alianza la triple intente y la triple alianza cierto entonces acá vamos a ok ok acá que es un mapa que tenía también el compañero y acá vamos a encontrar la triple alianza que va a estar entre el imperio el imperio estrohúngaro por un lado Italia por un lado aunque en la mitad de la guerra él se va a ir para la intente y vamos a estar con Alemania y el la triple la triple intente va a estar conformada por el reino unido el imperio ruso y Francia van a haber unas tensiones bastante fuertes entre Alemania Francia sobre todo por unos terrenos que exactamente están aquí ubicados que es Albania y Lucía y entonces van a haber unas tensiones bastante fuertes va a haber algo muy importante y es que esto acá que les estoy señalando es el imperio turco otomano y este país que es Serbia va a ser protagonista fundamental dentro de ese ejercicio y es que ellos también dentro del contexto nacionalista ellos se independizan del imperio otomano y van a quedar como en un limbo político porque ellos tienen bastantes o tienen unas corrientes políticas que dicen seamos independientes unos dicen unamonos a Rusia unos dicen unamonos al imperio estrohúngaro entonces hay como una dificultad dime tenemos dos preguntas la primera Natasha que es entente entente sabes que es una buena pregunta ya la miro porque no estoy muy seguro y la otra mientras Jimmy profe cuál es la diferencia entre nacionalismo e imperialismo ok ya vamos para allá bueno entonces hay que evidenciar dos porque y me parece muy buena la pregunta porque se va a evidenciar pues el imperialismo no tanto en África sobre todo en la parte asiática principalmente en la India entonces ¿qué es el colonialismo? para diferenciarlo del imperialismo y hacer una diferenciación total del nacionalismo esto el imperialismo es cuando un país se toma invade territorialmente otro país digamos les voy a poner el caso de Sudáfrica digamos que la historia sudafricana estuvo envuelta con una colonización inglesa y la colonización lo que hace es que residentes en este caso ingleses se toman Sudáfrica se instalan allá viven allá hacen un cambio cultural que digamos que beneficia a ellos es decir ellos llegaron imponiendo su cultura anglosajona tratando de delegar obviamente toda la cultura tradicional indígena de Sudáfrica y lo hacen a partir de la fuerza entonces ellos se toman territorialmente cambian culturalmente todo el estado o todo el territorio en el que ellos van a a estar o se van a posicionar a diferencia misma del imperialismo que hace el imperialismo el imperialismo en el caso de la india lo que ellos van a hacer es que ellos van a gobernar políticamente la india sin necesidad de introducirse en el territorio cambiando la cultura digamos que la cultura va a ser un un valor fundamental dentro de la diferencia de las dos es decir dentro de la india ellos siguen manejando su cultura hindú por otro lado también su cultura budista pero son digamos que influenciados y influenciados políticamente por el reino unido política y económicamente y el imperialismo pues sí cambia completamente su cultura a la fuerza sobre todo y pues también van a controlarse económica y políticamente entonces no sé si me hice entender en esa pregunta sí profe sí 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 señor también nos pregunta Samuel ¿qué hace que algo sea considerado anglosajón? bueno es que lo anglosajón es un lío muy fuerte porque eso es histórico también dentro de al reino unido y es unas invasiones unas invasiones que van a ser los pueblos germanos a al reino unido y pues va a haber un proceso de mestizaje bastante amplio entre ellos entonces entre la mezcla entre los germanos y los propios nativos del reino unido van a ser como una nueva raza por llamarlo de alguna forma que se van a llamar los anglosajones que es más o menos el fenotipo el fenotipo mono giverde muy tipo alemania ¿sí? grande que pues aún persiste en alemania entonces si ustedes ven las noticias de estos días se me olvidé cuál es el nombre del primer ministro de Inglaterra si me colaboran ya lo busco profe ok ok mientras te voy solucionando la respuesta del antente y pues según la definición es una relación amistosa basada en el conocimiento histórico de algunos países es como que el sinónimo es una relación amistosa eso va a ser siendo la intente Boris Johnson Boris Johnson muy bien gracias entonces si ustedes se dan cuenta ya salió de cuidados intensivos etcétera ya está muy bien después del coronavirus entonces la figura de él si ustedes lo tienen en su mente es un tipo muy muy anglosajón esa es como la característica misma de los de los ingleses esos son los anglosajones no sé si resuelvo la pregunta listo entonces les estaba contando por este lado entonces Serbia va a ser un factor muy importante porque no saben qué van a hacer Austria va a pedir que se anexe a su imperio pero entonces hay algunos pues algunos conflictos políticos internos serbios que no van no van a estar de acuerdo y lo que va a hacer Austria es enviar a su archiduque Francisco Fernando como lo había dicho algún compañero a que pues haga unas relaciones diplomáticas para que ellos traten de anentarse a Austria digamos que los colegios y la historia como tal tratan un poco de desvalorizar la figura de Francisco Fernando pero no él era importante porque es que él era el heredero a la corona o sea no era cualquier diplomático x no él era el diplomático él era el que tenía que ir para hacer ese negocio lo que va a pasar efectivamente es que el 28 de junio de 1914 pues él va a ser asesinado por un bosno ¿sí? lo va a matar a él y a su esposa en el carro que se transportaba y ese acto va a ser catalogado como el le damos que el acto de guerra de Serbia y que Austria va a declarar la guerra a Serbia ¿sí? esto va a ser el primer detonante ¿cómo se van a involucrar los demás países? Serbia dentro de sus problemas internos políticos ellos van a tener una relación muy estrecha con Rusia porque lo que conocemos como Rumania Bulgaria toda esta parte de aquí de los Balcanes ellos van a tener una tradición histórica muy fuerte entonces ellos en su crisis política se van a tirar mucho más hacia el lado de que Rusia los proteja en caso de una guerra entonces cuando Austria le declara la guerra a Serbia Rusia manda sus tropas para proteger a Serbia cuando esto pasa empiezan a funcionar estas dos alianzas la triple entente y la triple entente cuando Rusia envía sus tropas entra a Reino Unido entra a Francia a pelear entra a Francia a pelear con Alemania directamente y empieza la primera guerra mundial entonces no sé si queda claro un poco el origen mismo de la primera guerra mundial sí sí señor ok profe nos dice Mauricio profe esto de los anglosajones fue lo que muestran en la serie de vikingos cuando van a Reino Unido e invaden unos reinos de Inglaterra no no alcanza históricamente no lo tengo ahorita muy claro para serles muy sincero porque si no estoy mal el fenómeno anglosajón va a pasar alrededor del 1500 las invasiones las invasiones vikingas van a estar alrededor del año 500 hasta el 800 en el 1200 ya el Reino Unido ataca a todas las a todos los ejércitos vikingos y ahí se acaba como esta guerra digamos que la última batalla que ellos tienen va a ser la de York cuando digamos que los vikingos van a tener York los británicos van a recuperar York y ahí se acaba esa guerra vikinga con el con los ingleses ¿sí? entonces no no lo tengo muy seguro voy a averiguarlo el día de mañana me acuerdas y te soluciono la duda ¿te parece? Sí profe y pues ahora que pues meten como que todo este tema creo que es una serie muy buena que pues muestra un poco como todo esto todo lo que estaba sucediendo en este entonces en Europa sin embargo chicos pues si quieren verla pues sí como que les recomiendo un poco de inscripción ya que pues algunas escenas pueden ser fuertes para algunos de ustedes pero en general me parece que es una muy buena ayuda se te está cortando Nicolás un poco qué pena profe ya ahí se se escucha ¿ve? sí sí ya perfecto sí efectivamente igual con la idea si lo van a ver es una super serie para mí mucho mejor que Juego de Tronos por sus discusiones políticas me parece más genial entonces sí recomendadísimo para que ustedes se endianando un poco toda esa cultura vikinga por un lado que no se conoce muy bien y toda la influencia que se va a generar en las medias sobre todo yo no sé la hora Nicolás sí profe pues si quieres por hoy podríamos ir finalizando la sesión ok listo entonces digamos que como en términos de conclusión lo que me va a generar a mí esa guerra efectivamente pues va a ser las discusiones nacionalistas que se me van a dar dentro de Europa por otro lado la repartición de África y digamos que el detonante va a estar en Serbia aquí que va a estar aliada con con Rusia y pues al enfrentarse a Austria con Serbia pues todas las alianzas tienen que entrar en una guerra ¿listo? digamos que en términos de conclusión lo voy a dejar así por el tiempo mañana ahondaré un poco en unas conclusiones y pues entraremos a el periodo entre guerras y inicios de la segunda guerra mundial que digamos que son fenómenos muy muy enlazados porque dependen una de la otra ¿listo? entonces que tengan una muy bonita noche que descansen y que se encuentren muy bien con sus familias claro que sí profe muchísimas gracias chicos para los que preguntan la serie es vikingos las otras las de juego de tronos y y de last kingdom nunca las he visto entonces pues no se las podría recomendar eh que más chicos ya pues acabamos de finalizar nuestra primera clase del módulo de ciencias sociales porfa super juiciosos nos vemos mañana nuevamente a las 6 de la tarde y que tengan una feliz noche vale entonces pues descansen chicos muchas gracias profe por la clase ok a ustedes y ahora sí pues finalizamos la sesión un saludo de ciencias